Y continúa nuestra aventura hacia La Garnacha, en busca del pintoresco hombre de las esculturas, pero el camino está lleno de encantos naturales. Si aparece una culebra por aquí, la técnica es quitarme la chaqueta o la camisa, pero mejor la chaqueta, y tirársela encima, así que no nos va a seguir, pero no, no va a aparecer, espero que no. Vamos a conocer una laguna artificial que se hizo para el riego de hortalizas. Esto es Camino a La Garnacha, muy bonito por cierto. Solo lo primero que se me vino a mi cabeza es cómo será un amanecer, acampar aquí en medio de la naturaleza, con esta laguna. Se siente, se siente súper bien. Y el clima te hace volverte un poco curso. Lo curioso de nuestras aventuras es que en cada lugar que visitamos, encontramos fuentes de inspiración, inspiraciones que nos motivan a seguir con esta hermosa iniciativa. Me está comentando que ella está apoyando con la construcción de la nueva casa de don Alberto. ¿Cuánto tiempo llevan ya? Ahorita, de días trabajados, tenemos como 12 días. Y ahí ha estado usted también apoyando. Sí, ahí ha estado clavando zinc, pegando el rodilla, pegando los pilares, pegando tablas. ¡Ay, qué bonito! Es carpintera también, ella es de todo. ¡Qué bonito! Sí, que como mujer está apoyando a su tío. Ya ha pasado mañana, ya vengo a pegar todo. Ya mañana. Entiendo que es su sobrina, pero pues, ¿cuántos sobrinos no existen y no le ponen mentes a sus tíos? Pero usted, guau, es de este link, se traslada hasta aquí para apoyarla. Yo como aprendí un poco de carpintería, entonces digo yo, bueno, yo me voy a poner al frente para que se sienta. ¡Qué alegre! Fíjese que a mí me encantaría, yo soy mujer y no hago esas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Un gustazo haberla conocido y a ver cuándo conozco su escultura. Ah, bueno, sí. Tal vez, yo también. Y pinto, yo soy sátra, hago muchas cosas. Hay que hacer multifacética. Después de haber conocido a la sobrina de Don Alberto, nos emocionamos más por conocer a este ilustre personaje. Pero antes conoceremos a su hermano. Yo soy hermano de él. Sí, somos cuatro. Pero ustedes crecieron juntos. Sí, toditos, ahí desde el equipo, ¿no? Desde allí. Ah. Digo, yo aquí nacimos, yo creo que aquí íbamos a morir también. Eso es lo mejor. Usted se casó. Tuvimos novios, pero hasta allí. Hasta allí. Sí, mamá. Digo, para tener una novia, le digo, sale enseguida malcriada, le digo a la esposa. Mejor no tener nada. Es cierto. No lo estamos así nomás. No les conviene. Sí, creo que cuando uno lees, uno sale para cualquier parte. Ah, palabras de un sabio. Mejor estar soltero. Sí, mejor estar soltero. Que me le vaya bien hoy. Un gustazo haber conversado con usted. Igual. Estando cada vez más cercanos de Don Alberto Gutiérrez, nos sentimos más emocionados, pues al conocer a sus familiares, nos motivamos en por fin conocerle. Qué bonito conocerlo. Sí, conocerme es una gran cosa, porque aquí han venido hasta de Belén, de Naciones Niños de Sustos. En serio, solo para conocerme. A saludarme por el sueño que soñé yo tres horas completas y hacer la cultura y son tres horas las que yo trabajo. Qué lindo. Y a usted qué lo inspira para hacer? A un sueño que tuve yo cuando era pequeño, de nueve años, soñé de hacer ese talento y ahí está presente. Qué lindo. Ha sido una formación que yo me quedaba hasta admirado, pues que Dios me regaló ese don. Desde los nueve años tuvo su sueño. Soñé. Y lo vine a hacer de 44 años. Alberto. Ajá. Muchas gracias. Yo. Bueno, gracias. Un abrazo, hombre, por esa hora tan grande. Un abrazo. 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 ¿Cómo no? No, pues si es por eso si me abrazo. Un abrazo. Aprovecho. Un abrazo. Ay, ahí mejor para que me abrace. Así es, gracias Encantados por el gentil recibimiento del artista Ahora nos dirigimos a conocer sus obras La historia de Nicaragua tallada en rocas Aquí es difícil no impresionarse por tanto arte ¿Cómo valora este trabajo? Espectacular, increíble Empezamos el camino pensando que nos íbamos a encontrar con pequeñas piedras Pero cuando llegamos a este sitio nos pareció más que genial Porque a toda mi familia escogimos un día de lluvia Que fue una aventura completa Porque se aprecia también y se vive un ambiente riquísimo ¿Y cómo te sentís como nicaragüense tener un ícono como don Alberto? Orgullosa, orgullosa porque no en todos lados existe Una persona así Me voy llena de alegría, de emociones Con deseos de regresar a este lugar Y poder darle un abrazo Porque tener un escultor de este calibre No se tiene en todos lados Creó su historia bajo el silencio de su arte Y para nosotros verdad que es un regalo grandísimo Encantados por el hermoso clima de la zona Y agradecidos con nuestro auténtico guía Eleodoro Miranda Culminamos nuestra aventura por el diamante de las Segovias Así nosotros concluimos esta aventura Que gracias a nuestro guía local Eleodoro pudimos conquistar una aventura más Eleodoro muchas gracias Y la experiencia fue muy agradable Bueno pues muchas gracias a ustedes también por su visita Y esperamos que nos vuelvan a visitar No nos vamos de aquí hasta que entre Ya le abrieron la puerta Así fue como nos despedimos De este ejemplo de padre de familia Que desde sus propias responsabilidades También hace patria Captivados por los hermosos recuerdos De esta travesía Aprendimos que los viajes Cuentan por experiencias y no distancias Yo soy Deianeira Vega Y esto fue Graba tu aventura